Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un vídeo de cómo hacer un pedido en DXN. Una vez que tengas tu número de socio para poder comprar con descuento, que no te obliga a nada, que además es gratis en España de momento, simplemente tienes derechos a comprar con descuento y hacer lo que tú quieras con el producto, tomártelo, venderlo o hacer lo que quieras. No tienes obligaciones de compras mínimas al mes ni ningún rollo, ¿vale? Bien, cuando vayamos a Google ponemos DXN, aquí pone DXN2UEU, no es este, ¿vale? Es este, DXN2U.com, DXNOficial Site. Bien, pinchamos ahí y nos va a llevar a la página inicial. En la página inicial tenemos que pinchar aquí arriba donde pone E-World, ¿sí? E-World, podemos poner el idioma que queramos, bueno, está en varios, pero le damos al E-World y automáticamente se nos va a abrir la entrada a nuestra oficina virtual. Aquí ponemos, vamos a hacer un ejemplo con una distribuidora que acabo de hacer. Supongo que la contraseña ya me la sé yo. ¿Qué es? ¿El qué es? Y entramos dentro, ¿sí? Muy importante. Aquí abajo, pinchas fuera, si te empieza a volver loco, pones este código de seguridad para que el sistema sepa que tú no eres un robot, ¿vale? Este número va cambiando. Si has olvidado tu contraseña lo puedes solicitar para cambiar, pero si tienes algún problema habla con la persona que te afilió, en este caso puedo ser yo. Le das acceso y entras dentro. Y este es un software que nos da la compañía gratis. Bueno, esto está bien leerlo, hay diferentes países que no podemos afiliar a la gente, que son estos, pero bueno, esto no importa, ¿vale? Una vez que estás dentro, esta es la página inicial, ¿vale? Yo recomiendo que lo más fácil es entrar aquí. Bueno, hay una cosa que quiero que sepáis, mirad. Si tú le das a menú, vas a encontrar descargas, vas a encontrar los registros sanitarios, las plantillas de los precios, en España, para hacer un pedido de varias personas, en Islas Canarias también porque tiene un régimen fiscal diferente, y diferentes plantillas. También hay por aquí el registro sanitario, en fin, que es un producto legal. Ahora bien, vamos a ir, como he dicho, para hacer el pedido, vamos al tablero, que es el menú inicial. Y ahora, quitamos esto, aquí abajo del todo, pone compras en línea, ¿sí? Vale. Ahora le das otra vez aquí, ¿eh? A veces damos aquí y no entra, y no entra. Bueno, hay que darle en el botón, aquí. Si pinchamos ahí, entra. A ver ahora qué pasa, que está bloqueado. A ver. Uy. Ah, ha entrado. Estaba pensando. Bueno, aquí, al principio, te puede salir, por ejemplo, la primera ventana, que aquí tiene diferentes ventanas, el 1, el 2, y diferentes productos, ¿sí? Como nosotros prácticamente trabajamos solo con los productos que son más aptos para buscar soluciones, normalmente trabajamos con complementos alimenticios, que ahora abriré para que veáis. Hay alimentos, complementos y alimenticios, higiene personal, cuidado de la piel y cosmética, esto del resto es publicidad, bueno, en fin. Sistema de tratamiento de agua que en España no hay todavía. Bueno, entonces, vamos a lo primordial, que son complementos alimenticios, ¿vale? Complementos alimenticios. Vamos, luego hay que tener en cuenta que cuando empezáis de nuevo, no sabéis qué es cada cosa y sabéis lo que queréis a veces, hay RG30, es Ganoderma, fruto, 30 cápsulas, 30 cápsulas. Hay que leer con tranquilidad para conocer. Luego también tenemos RG en 90 cápsulas. Aquí está el precio que te toca a ti con descuento, ¿vale? DPS, precio distribuidor. Si tú te bajas el precio de aumento al público, te darás cuenta que es un 25% más. Luego aquí tenemos abajo otro RG de 360 cápsulas, ¿vale? Este es el precio de 360 cápsulas en España. Y luego está el GL, que es el otro Ganoderma, bueno, ya le he dado a un resumen. Bueno, hay un resumen del producto. Aquí podéis ver una diferencia, el RG, que la gente pregunta, ¿qué diferencia hay entre RG y GL? Bueno, el RG es el hongo con un cultivo de 90 días. Es el hongo, el champiñón, esto, ¿sí? Que tiene una serie de propiedades. Y ahora os voy a enseñar el GL. Recordad, RG y GL. Y el GL, si tú pinchas en la descripción, te explica que es el micelio de 14 días. No es el champiñón, sino que es la raíz o la semilla, el micelio del Ganoderma, que tiene otras propiedades. ¿Por qué tener? Por eso tenemos Ganoderma de 14 días en micelio y el champiñón en 90 días. Bueno, sin complicarme. No voy a complicar, ya os estoy dando demasiada información y alargando el vídeo. Bueno, vamos 6 minutos, vamos bien. Vamos a suponer que voy a comprar, yo siempre recomiendo cuando empiezas a comprar, en vez de comprar el de 30, que te va a durar poquito, a nada que te tomes 2 al día, que es una dosis muy pequeña también, depende de qué problema da, pues es, a veces hace falta más. Te dura 15 días, es muy poquito, vale 15,90, pero te dura 15 días. Bueno, pues el de 90 cápsulas, que es más razonable, vale 44,60. Vamos a suponer que vamos a comprar uno de estos para una persona. Le damos aquí, continuar comprando. Si miramos aquí arriba, ya verás que en el carrito ya hay una cosa, ¿eh? Ahora vamos a coger el GL de 90, por ejemplo. GL de 90, añadimos al carrito. Le decimos que continuamos comprando. No hace falta ir al carrito para ver lo que hay, porque arriba ya veo que hay dos productos, ¿sí? Ahora voy a coger esperilina, por ejemplo, que es también un producto muy bueno. Hay de 120 tabletas, que es poco, porque tenemos comprimidos de hierba o de alga pura comprimida de 250 miligramos, que es poco. Mínimo había que tomar 4 o 8 al día. A nada que tomes 8 al día, repartidas en dos tomas, en 10 días has gastado 80 de 120. Así que te va a durar 15 días. No merece la pena, es muy pequeño. Entonces miramos en el siguiente volumen, en la siguiente ventana, aquí abajo pone, y compramos, por ejemplo, lo lógico es comprar. No recomiendo el de polvo. Es difícil de dosificar. Atentos a esto, no polvo, ¿vale? Si no puedes comer comprimidos, pues puedes comprar. Hay en 500 comprimidos que cuesta 72,60. Estos son unos productos básicos que casi siempre todo el mundo compra. Le damos a añadir. Vale. Continuamos comprando. Otro producto muy bueno, el córdices en cápsulas. También hay en polvo. Atentos, ¿eh? Córdices, power, no power. Cóciles en cápsulas. Muy bueno también para problemas, bueno, miráis en internet y preguntáis a la inteligencia artificial, que si queréis me lo preguntáis a mí. 54,80, vale, me compro uno. Ok, continúo comprando. Belena de León, que sabemos para lo que es también, muy importante. Añadimos otro, vale. Continuamos comprando. Bueno, de momento imagínate que no quieres comprar nada más. Entonces ya vas al carrito. Hay cinco cosas. Vas al carrito. Y tienes aquí todos los productos. Que resulta que se te ha olvidado añadir uno. Puedes darle, quiero uno más. Vale, pues te lo suma. Aquí tienes. No, que lo quiero quitar. Quito, uno menos. Que quiero quitar ese, lo quito. Ya no. Ahí está. Entonces sigo en la misma ventana, pero ya he quitado un producto, ¿vale? Es fácil. Bueno, ya hemos terminado aquí. Finalizar la compra. Vemos que son 200 euros. Recordar, pedidos superiores a 100 euros son gratis el envío en España. Si es inferior a 100 euros, hay unos gastos de envío que son muy pequeños de otras maneras. Vale, si vas a recoger en tienda y estás en Madrid, puedes darle aquí. Luego borrar estos datos personales. Aquí tienes que poner tu nombre, teléfono móvil. Si tú eres socio en DXN para comprar con descuento, puedes enviar el producto poniendo aquí otro nombre. Otro teléfono y otra dirección. No tienes por qué enviar a tu casa. Puedes enviarlo a un familiar que vive en otro sitio. Cuidado si está en Canarias. En ese caso es diferente. ¿Vale? Le damos a continuar. Si hay una instrucción de envío especial, por ejemplo. Esta persona está solo en casa a las mañanas. Lo ponéis ahí. ¿Sí? Le damos a continuar. Vale, me envío un correo electrónico. Voy a poner uno de los míos. Continuar. Y ahora me va a llevar a la página de pago. Puedo pagar, si tengo comisiones acumuladas, que en este caso no, le doy a Redis o a Transferencia Bancaria. Porque, a ver, suele tardar tiempo entre que llega el dinero, entre que se dan cuenta, a no ser que llames. Bueno, en fin, si es del mismo banco, llega el mismo día. Si no, no. Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta. Lo ideal es pagar con tarjeta de crédito. Pinches aquí, te dice la cantidad, aceptas normas, realizar un pedido. Y ahora pasas a la página de pago como cualquier otra empresa. Pero, esta es una página interna tuya, personal. Como cliente, distribuidor, asociado. Como que aquí pones tu un número de tarjeta y lo pagas y ya está. ¿Sí? Es muy sencillo. Luego, cuando hayas pagado, espérate que las ventanas se vayan terminando. Porque es bueno que cada proceso termine. Si cierras la ventana y aunque hayas pagado, si no ha terminado el proceso, ellos no les consta como pagado. No te llega el pedido, empiezas a ponerte nervioso o nerviosa, llamas por teléfono. Y encima, igual, ni si te sale un número de pedido al final. Y tienes que coger ese número de pedido y guardarlo por si hay alguna incidencia. Y ya está. Muy simple, muy sencillo. Si no eres distribuidor o no eres socio y quieres comprar los productos, también te puedes poner en contacto conmigo. 11 minutos. Muy bien. Ya está. Ahí va.